Yo digo, no creo que me afecte a mí estar encerrado un mes con mi familia. ¿O sí? Todo ha cambiado. Antes de toda esta cuarentena, pandemia, enfermedades, nuestra vida era diferente. Salíamos al cine, al parque, convivíamos con las personas. Mi vida antes de esto era muy buena. Un horario de oficina de 9 a 6 de la tarde. De ahí pues me iba al gimnasio, 17 a 9. Después del gimnasio pues me iba a mi casa, cenaba, veía la tele, una película o leía algo y me dormía a las 1 o 12 de la noche. Y todo eso era todos los días. De lunes a viernes, luego los sábados pues iba a la escuela, salía a las 3, buscaba qué comer, iba a las plazas para ver ropa, ir al cine, pasearme. Los domingos trataba de descansar, ahora sí por fin, estar en mi cama, relajarme. Y todos los días era así, muy a gusto. Después de eso que empezó, me mandan a mi casa, todo un mes completo. La ventaja fue pagado. Y después me pregunto, ¿qué hago? ¿Cómo es mi rutina ahora? Pues muy fácil, mi rutina me levanto a la 1 de la tarde. Me preparo mi cereal y pues ahorita me voy a preparar un delicioso Lucky Chao. Delicioso Lucky Chao. Para mi desayuno, comida. Ay, tan rico. Lleno de malvadiscos y... A ver. Lleno de malvadiscos y... ¿Cuánto tiempo tenía? Ya, lleno de malvadiscos. ¿Qué? ¿Qué? Después de prepararme un cereal, pues ya intento un poco de convivir con mi familia, saludarlos. Hola, Pau. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué haces? Buscando unos tutoriales. Ah, bueno, pues qué chido. Bueno, pues, te veo el rato. Adiós. Y pues bueno, así conviví con mi familia por el día de hoy. Después de eso me voy a mi cuarto, prendo la computadora. Una de mis partes de mis días es que intento reorganizar lo que traigo en esta computadora, ya que tenía muchos años, como tres, cuatro años que no la limpiaba, mi pequeña computadora. Ya la limpié por dentro un poquito y tenía mucho polvo. Y cada vez que yo hacía un video lo guardaba aquí y pues ya se saturaba de toda la información y todos los videos pesados que manejo. Entonces, ahorita estoy revisando los videos que he hecho animados para borrarlos. Ya los subí, entonces los hago ahorita light. Videos que realmente no me gustan los borro. Otros videos que ya los acabé y los subí al canal, pues los estoy borrando. Y otros videos que realmente hice mal, los guardé y pues son basura, pues los estoy borrando. Y pues tratando de eliminar demasiado espacio en el disco duro. Incluso tengo aquí un tera para poder ya almacenar toda la información y liberarla. La verdad tenía muchos años sin poder revisar esta computadora al 100%. La verdad no tenía tiempo y ahora tengo mucho tiempo y lo reviso todos los días porque tengo muchos, muchos videos y archivos que revisar y fotografía. Entonces, sí, me demora un buen rato. Bueno, pues traigo un desmadre en todo mi escritorio. Muchas hojas, mucho teliche. Bueno, todavía sigo teniendo un desmadre porque he estado trabajando, he estado boceteando. Aquí es mi cuadernito, mi librito de bocetos animados. De ideas que se me ocurren y dibujo. Y pues tengo que usar también mi famoso fórmula de guía de pantones para ver los cores que voy a utilizar en mi animación. Mi GoPro, que descargo en los videos. ¿Qué más? Pues mi teclado, que lo estuve limpiando, estaba muy asqueroso. Mi Switch, que aquí no lo tengo. Y pues mis audífonos. Y como dije hace rato, pues estaba totalmente sucio. Sucio todo, todo esto estaba empolvado y no me di cuenta. Sigue empolvando. No me di cuenta y lo limpie. Lo abrí la tapa, lo revisé y todo eso. Organicé mis cajones, algunos. Este, pues no sé qué es. Lo tengo olvidado. Y pues bueno, la verdad traía un desmadre. Ya lo limpie. De hecho aquí tire muchas cosas. Sigo tirando muchas cosas. La verdad esto es... Cansado porque no te decides cuál tirar. Pero bueno, la verdad tuve tiempo, mucho tiempo, para poder organizar un poco mi escritorio. Reviso mi correo, reviso el Facebook, Instagram, mis redes sociales. Después de eso, agarro la tablet, empezo a leer un poco. Lo que pasa en mi día y lo que estoy tratando de hacer es como bocetear lo que se me ocurre. Hay días que pienso en galletas y dibujo galletas. Hay días que pienso en pizza y dibujo en pizzas. Ahorita estaba pensando sobre el coronavirus. Y estaba dibujándolo. De hecho la animación. Espero que se vea. Vamos a acercarlo un poco la animación. Dibujo muy bien, de hecho. Y pues en el boceto soy yo durmiendo y en la ventana se acerca el COVID. Bueno, si se ve verdad. Bueno, estoy durmiendo y aquí se acerca el COVID. Y me están mirando pervertidamente. Entonces es lo que estaba dibujando. Entonces ya hice el proceso de boceto. Y ahora me falta el proceso de storyboard. Lo que va a hacer y después sigue el proceso de seleccionar los que son los pantones. Aquí está mi librerita de pantones. Para ver qué colores se me ocurre. Apenas estoy iniciando. Pero pues me entretiene muchísimo. Y esa es parte de mi hobby, de mis trabajos. Y ya abro el ilustrador. Empiezo a digitalizarlo. Arreglar pues las expresiones. Y las ideas. Veo algunos videos, ejemplos, cursos que tengo. Y me doy más ideas. Y ya después de tanto de así como perfección y revisar. Pues lo mando a animar con el programa de After Effects. Y después de animar pues hago el proceso de todo. Las partes que se tienen que animar. Las partes que tienen que estar. Es un proceso pues complicado, tardado. Pero si te gusta pues adelante, ¿no? Bueno, después de dos días de estar trabajando en esto. Ya por flojera. Pues ya lo terminé. Ya está completamente acomodado por capas. Aquí está lo que le estaba explicando. Son los colores que utilicé para toda esta composición. Y aquí está mi gran queridísimo COVID. Hermoso y guapo y sensual. Y aquí estoy yo. Hermosamente guapo y sensual. Parte 2. Y pues aquí está terminado. Ya no nos falta mandarlo a animar. Mi idea era hacer algo diferente. Déjale paso. Ya quito esto. Esto, esto, esto y esto. No tiene cara. Pero, ¿qué crees? Falta esto. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Y quedó guapo el güey. Hermoso y bello y sensual. Acosándome mientras duermo. ¡Ele gané, padre! La final, a huevo. No me quito una. Ese, 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 ese es mi callo, güey. Déjalo abogado para una posteridad. Y, pues, gané un torneo muy bueno. Sencillo, tranquilo. Bro. No te mueras. Arceos. No way. Electro shot. ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! Pues yo creo que no está tan mal este tipo de encierro Ya sé, nos quitaron lo que es el cine, nos quitaron los deportes, nos quitaron los bares, los antros Todo lo que implicaba salir, divertirnos con los amigos, con la gente que nos rodeaba Pues bueno, hay que aprovechar esto y convivir con la familia, buscar nosotros mismos, relajarnos Digo, no creo que nos afecte estar encerrados un mes He visto películas donde la gente está encerrada un año, 20 años, lo que sea Yo digo, no creo que me afecte a mí estar encerrado un mes con mi familia Vamos a ver